Música 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 Estamos ábalos, hay ancianos hay de 80 años no pueden llevarse en la casa de Teguitas llevan 5 cuadras, 6 cuadras llevan en la casa de Teguitas llevándose enferma también yo quiero que nos ayuden Música Música Por eso yo pido agua domicilio urgente, agua domicilio urgente, muy urgente Música Música Música